Vamos a comenzar entonces a la lectura de este mensaje que hemos preparado para este año en el cual celebramos el 110 Día del Migrante Refugiado a nivel de Iglesia Católica y en todo el mundo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿No? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Entonces comenzamos la lectura del mensaje que hemos preparado para en ocasión del 110 Día del Migrante Refugiado a nivel mundial como Iglesia Católica y también el 31 Festival de la Hermandad y de la Paz. Celebramos también este año el Día Mundial del Migrante y del Refugiado y junto a este también el 31 Festival del Día del Migrante de la Hermandad y de la Paz, recordando el fenómeno que en la actualidad afecta a más de 290 millones de personas migrantes en todo el mundo. Los flujos migratorios están en continuo aumento en todas las áreas del planeta, refugiados y personas que escapan de su propia patria interpelan los gobiernos, las colectividades y a cada uno desafiando en modo tradicional de vivir y a veces trastornando el horizonte cultural y social con el cual se confrontan. Cada vez con mayor frecuencia las víctimas de la violencia y de la pobreza, como decía San Juan Bautista Scalabrini, abandonando sus tierras de origen, sufren el ultraje de los traficantes de personas humanas en el viaje hacia el sueño de un futuro mejor. Si sobreviven a los abusos y a las adversidades se deben enfrentar con realidades donde se anidan sospechas, temores, discriminación y siempre con más frecuencia xenofobia y exclusión. Este fenómeno mundial afecta dramáticamente nuestros países que se ven históricamente empapados de la presencia de miles de hermanos y hermanas migrantes que transitan y son deportados a nuestra ciudad, poniendo a prueba cotidianamente la sensibilidad y la capacidad de los gobiernos e instituciones. También nuestra comunidad cristiana se siente interpelada y llamada a recibir, acoger y acompañar tanta necesidad y en varios casos tanto sufrimiento y dolor. Celebrar este día significa también denunciar los operativos de detención de migrantes y las leyes inhumanas que se han implementado en estos últimos años. Hasta en los países que son e históricamente han sido expulsores de muchos hombres, mujeres y hasta enteras familias y han generado miles de refugiados. Estas leyes y medidas coartadoras han causado muertes y sufrimientos humanamente inconsolables e irreparables. Hace más de un siglo, San Juan Bautista Scalabrini, padre de los migrantes, denunciaba con valor afirmando que debe haber libertad de emigrar y no de hacer emigrar, evidenciaba así la indiferencia o el actuar ineficaz de los gobiernos, interesados más por mantener un sistema económico, político y social, injusto e inhumano, causante del fenómeno migratorio global y preocupados por sus efectos, que por resolver y responder adecuadamente a las causas del fenómeno migratorio. Nuestras denuncias y constante servicio en favor de nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados nos fortalecen a seguir luchando para revertir esta situación de injusticia y de muerte y para transformar las fronteras horizontales y verticales en oportunidades de encuentro de los pueblos y de las culturas. Los informes y las repetidas acciones de denuncia de nuestra Casa del Migrante Scalabrini en Guatemala y de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala en contra de los abusos y violaciones que padecen nuestros hermanos y hermanas migrantes por parte de criminales sin escrúpulos y en ocasiones hasta por las autoridades. Quieren ser la voz de los que no tienen voz y que sin embargo escriben la historia de los pueblos y de los países. Nuestra esperanza no se detiene frente a ningún operativo y nos reúne en una sola familia comprometida en la construcción del reino, unida por lazos que van más allá de la raza, del idioma, de la cultura, de la condición social o económica. Estos son los lazos del amor por el cual Cristo se hace y nos hace Eucaristía. Nuestra oración y nuestra solidaridad quieren llegar a los migrantes más vulnerables y a los que sufren más agudamente la injusticia humana y a sus familias que están lejos. La respuesta que nace de la fe en Dios es seguramente la única que llena de consuelo, trae la paz al corazón de sus madres, esposas y familiares. Y unida a nuestra acción pastoral y presencia profética en esta celebración llena de calor humano y de solidaridad fraternal. La fe y la esperanza en Dios son hermanas que viven en el corazón del migrante y del refugiado. Es esta una realidad humana, espiritual, que algunos grupos en varias ocasiones no toman en cuenta y que sin embargo son el motor y la motivación fundamental que mantiene en vida al que va de camino o al que es deportado. El migrante vive de esperanza, se alimenta en la fe, la fe en Dios que camina a su lado, sufre y es violado con él. En fin, se hace migrante y refugiado como él. En el mensaje del Papa Francisco para este domingo, en que celebramos la 110 jornada del migrante y refugiado, nos dice, La realidad fundamental del éxodo, de cada éxodo, es que Dios precede y acompaña el caminar de su pueblo y de todos sus hijos en cualquier tiempo y lugar. La presencia de Dios en medio de su pueblo es una certeza de la historia de la salvación. El Señor, tu Dios, te acompaña y él no te abandonará ni te dejará desamparado. Muchos migrantes experimentan a Dios como compañero de viaje, guía y ancla de salvación. Se encomiendan a él antes de partir y a él acuden en situaciones de necesidad. En él buscan consuelo en los momentos de desesperación. A él, en la oración, confían sus esperanzas. Nuestra Eucaristía se vuelve así acción y vida con el testimonio profético y de servicio de la Casa del Migrante Escalabrín y Guatemala, que nació de la decisión fundamental de responder a la necesidad de miles de migrantes que están en búsqueda de una vida digna. ¿Son deportados o pasan por nuestra ciudad? La respuesta de la comunidad cristiana y en general ha sido y sigue siendo inmediata, fiel, generosa y a través de la Casa del Migrante Escalabrín y Guatemala, apoyada por algunas organizaciones y agencias humanitarias internacionales, sigue ofreciendo servicios de asistencia humanitaria, albergue temporal, alimentación, ropa, artículos de aseo personal, atención a la salud, apoyo emocional, jurídico, espiritual y humano, posibilidad laboral, charlas de orientación y formación, entre otros, en forma totalmente gratuita y desinteresada de manera integral, promoviendo los derechos de las personas migrantes. Durante estos años, hemos continuado una tradición de servicio de acogida, de escucha, de promoción y de denuncia, siendo testimonio en la Iglesia y en la sociedad de auténtico amor evangélico. El análisis de las estadísticas de la Casa del Migrante Escalabrín y Guatemala habla de una realidad constantemente demandante en todo y para todos los que servimos. El año pasado, 2023, hemos hospedado a 32.000 migrantes y deportados. En lo que va de enero de este año, de 2024, hasta la fecha, hemos podido servir gratuitamente y de manera integral a más de 23.000 migrantes y deportados. Son hombres, mujeres, niñas, niños, mujeres embarazadas y hasta adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad y necesidad. Vienen de lejos, de Venezuela en número mayoritario, de Colombia, Ecuador, Haití, de Honduras y hasta de otros continentes. Transitan por Guatemala y pasan por nuestra ciudad con el sueño de llegar a México y de ahí a Estados Unidos. Algunos llegarán a cumplir con su meta. Otros miles serán deportados entre ellos. Los centenares de guatemaltecos que cada año recibimos en nuestra Casa del Migrante Escalabrín y Guatemala. En el peor de los casos, algunos son secuestrados o desaparecidos. Hasta pierden la vida por accidentes, por peligros de la naturaleza y hasta por mano de delincuentes sin escrúpulos. Hoy celebramos el 31 Festival de la Hermandad y de la Paz en la 110 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que nos ofrece la oportunidad a quien profesamos una misma fe y todos los hombres y mujeres de buena voluntad de celebrar juntos la fe y compartir el servicio. Esto nos llama finalmente a asumir nuestra responsabilidad de hacernos artífices de la historia en el encuentro con nuestros hermanos y hermanas migrantes a fin de que sea una historia de la salvación para todos que, aun teniendo sus contradicciones, es conducida por el Espíritu de Dios. Guatemala, 29 de septiembre de 2024. Muchas gracias. 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 Gracias.